Música En este momento nos encontramos en la Comuna 8, Villahermosa, está dentro de la zona centro-oriental de Medellín, en el barrio, precisamente 13 de noviembre, en el sector Sol de Oriente. Música En los inicios en la Comuna 8, cuando tuvimos la gran expansión en nuestro territorio, fue más que todo en la época de la industrialización de Medellín. Entonces la mayoría son obreros, sobre todo en los barrios bajos. Música La gente de Sol de Oriente es una gente amable, una gente humilde. Son personas abiertas, personas dispuestas, trabajadoras, son personas que constantemente, de acuerdo a sus dificultades familiares o sociales, siempre están dispuestas a ayudar, siempre están dispuestas a colaborar. Música Ellos en este momento, la mayoría son empleados, son muchos empleados, todavía tenemos personas que trabajan como independientes en la informalidad. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos un fenómeno de informalidad muy grande en el país y la ciudad no se queda atrás. Pero que todas maneras se buscan como vecinos, todavía el concepto de vecino existe. Música Aquí en la Comuna 8 lo que más disfrutamos es de nuestro Cerro Pandíazúcar, de los escenarios deportivos y sobre todo el tejido social. Música Esta cancha ya la subimos a un tercer piso y esta cancha como tal ha sido con recursos públicos, pero también trabajados precisamente desde la necesidad de la misma comunidad para mejorar sus escenarios. ¡Sobrá uno a uno! Música El fútbol en la Comuna 8 se vive a través de mucha pasión. Nosotros los líderes deportivos de la comuna tenemos un gran reto y lo estamos cumpliendo, que es a través del deporte, la recreación y la actividad física, estamos contribuyendo a los procesos de transformación social de nuestra ciudad. ¡Ay, Dios! Acá el fútbol es demasiado importante para la comuna, ¿cierto? La gente es demasiado apasionada al fútbol, sobre todo pues porque el fútbol es una distracción para los malos momentos que vivió en algún momento la comuna. ¡Muy buena! ¡Sale! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Bravo! ¡Bravo! Se vive con mucha pasión, con muchas ganas, inclusive hay demasiados campeonatos en diferentes categorías, entonces el flujo de gente que mueve la comuna para este tema es bastante significativo. Es un espacio donde podemos conocer todos los líderes de la comuna y es donde nos socializamos todos, ¿cierto? Todos los sectores de la comuna, Villatina, Los Mangos, Sol de Oriente, Las Tinajas, Villahermosa. Acá se disfruta el fútbol muy bien porque de verdad aquí se apoya mucho la juventud y todo eso, se presta mucho la cancha y se divierte también mucho uno porque es que de verdad aquí todo es muy ordenado acá en esta búa. En la comuna 8 el fútbol lo disfrutan todos, las familias enteras, los niños, los padres, las madres. Esto es un evento deportivo que aglomera a toda la familia entera porque cuando un niño va a un partido no va solo, siempre va acompañado de su mamá, de su papá, de los hermanos. Muchos jóvenes vienen a jugar, esto cuando es horario de comunidad es muy lleno, de verdad, muchas amistades se reúnen para jugar, muchos clubes deportivos. Las escuelas de fútbol cada una trata de hacer un campeonato representativo e invita a los compañeros para que nos reunamos y nos acojamos en torno a este deporte. Sol de Oriente es un barrio futbolero porque primero que todo hay talento, segundo el fútbol se vive intensamente con mucha pasión, tercero, tenemos unión y compañía por parte de las familias. El objetivo de nosotros es ese, que ellos a través del fútbol tengan un espacio de diversión y de entretenimiento que no se ensucie en la mente para estar pensando en otras cosas que no deben estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!